En cada zona de los integrantes, estamos en la comunidad, te damos gracias a cada corazón de gesto. Recibe esta ofrenda de estos proyectos, por primer año en tantos tiempos, hay Dios que nos ha dado licencias, en esta comunidad, y en esta comunidad. La prodigante de estos proyectos, os han obligado a viajar o no estar en la tierra como nos vienes. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Aplausos, señores! ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la gloria del Espíritu Santo nos disponemos a participar de esta celebración donde venimos a curar al Sagrado Corazón de Jesús venimos a través de esta Eugenistía que nos dé un corazón semejante al Suyo corazón humilde, corazón sencillo corazón capaz de enterrar pero para que esta alabanza, esta oración, esta súplica llegue a nuestro Padre Dios es necesario reconocer que tal vez no hemos correspondido al amor de Él por eso con mucha sencillez, mucha libertad reconozcamos cada uno de nosotros nuestros pecados llenos de confianza sabiendo que tenemos un Padre hoy y por Dios que nos perdona le decimos yo que el Señor que nos perdona el Señor que nos perdona que nos perdona a la hora de ser, por mi culpado, por mi culpado, por mi gloria de culpa, por eso que, por esta sabiduría, siempre viví, a los padres de los padres, a los hermanos, y a los padres de los hermanos, y a los chavos de los hermanos, que le han salado por mi, a la ley de Dios nuestro Señor. Y el Señor todo con Dios, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve la vida entera. Amén. 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 amoroso homenaje de nuestra devoción, cumplamos también con el deber de una digna remanación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En aquel tiempo habló José al pueblo y le dijo, eres un pueblo consagrado, Señor de Dios, Él te ha elegido a ti para que seas un pueblo suyo entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se ha prometido contigo y te ha elegido, no por ser tú el más numeroso de todos los pueblos, ya que al contrario, eres el menos numeroso, más bien, te ha elegido por el amor que me tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso, el Señor con mano firme te sacó de la esclavitud y del poder del parado, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero y fiel. Él guarda su alianza y su misericordia hasta mil generaciones para los que aman y cumplen sus mandamientos, pero castiga a quienes lo odian y los hacen perecer sin temor. guarda, pues, los mandamientos, preceptos y leyes que yo te mando hoy poner en práctica. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Misericordioso, el Señor es un mástico, mi misericordioso. Bendice a la Señora, la niña, que todo mi ser bendiga a su salvo, hombre. Bendice a la Señora, la niña, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es un mástico, mi misericordioso. Bendice a la Señora, la niña, que todo mi ser bendiga a su salvo, mi misericordioso. bendice a la Señora, la niña, que todo mi ser bendiga a su salvo, mi misericordioso. Bendice a la Señora, la niña, que todo mi ser bendiga a su salvo, mi misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enocarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga con nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enocarse y generoso para perdonar. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enocarse y generoso para perdonar. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enocarse y generoso para perdonar. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para perdonar. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para perdonar. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para perdonar. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para perdonar. En aquel tiempo, Jesús exclamó. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que estén fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen un yugo sobre ustedes, y afrentan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Saludos con mucho afecto y alegría al Señor Murano, Padre Guillermo. Y agradezco la invitación a poder compartir con ustedes esta hermosa fiesta, y con esta misma alegría, San Juan Padre Pablo, en calle de esta parroquia, y a los sacerdotes que nos acompañan de la foranía, gracias por este signo de fraternidad. Y saludo a cada uno de ustedes, fieles de esta comunidad, en el Tecocote, perteneciente a la parroquia de San Juan Bautista, la cual ya también está en los narrativos de esta ley, esta de San Juan Bautista. Les felicito por su fiesta, gran alegría, gran gozo, muy hermoso su templo. Dios les siga bendiciendo y bendando para que sigan cebrando su fiesta, y sobre todo este amor hacia el corazón de Jesús. Defino esta fiesta en tres palabras. Primera, es la fiesta del amor. Es la fiesta del perdón. Y es la fiesta de la paciencia. Podemos definir así de una manera muy sencilla lo que es esta fiesta. Primero, ¿por qué la fiesta del amor? Lo hemos escuchado en las culturas. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene, se ha manifestado, el que envió al mundo a su hijo un crédito, para que todos dicen, vamos, por él. Es la fiesta del amor. Porque Cristo se hace presente y se manifiesta con ese corazón ardiente, en su pecho para decirnos que nos ama. Solamente alguien que tiene un corazón tan grande como su corazón, para darnos el amor. Más aún, solo aquel que ama puede sufrir tanto por alguien que está a su lado. Y puede recibir tanto insulto, tanto golpe y aquellos claros en ese cruz. Es el corazón del mismo Dios que está ardiendo de amor por ti, por mí, por cada uno de los que estamos aquí presentes. Que a pesar de nuestras fallas, a pesar de que lo ofendemos continuamente, él nos sigue amando. A pesar de que muchas veces le da por el espalde, le decimos que no. A ese amor de él, él sigue fiel, sigue firme y está allí, me esperamos. Porque él nos busca. Él tiene la salvación del pecado. Ese es el signo verdadero del amor. que no pone condiciones, sino simplemente ama y se duele. Y pasa por aquel que sufre y padece. Para nosotros que somos pecadores, debemos darle gracias a Dios por ese gran amor del sagrado corazón de Jesús para nosotros pecadores. Él quiere salvarnos a todos. Por eso, hoy te pido que le abras tu corazón. Para que ese corazón se tenga en el suelo. Para que ese amor se manifieste en cada uno de nosotros. Y su misericordia, algo, para que con su generosidad, para que con su amor, para que con su perdura, sigamos amándose. Que no nos sigamos clavando en esa luz con nuestros pecados. Y que no nos sigamos atravesando con nuestras danzas del egoísmo, de la envidia, de la hipocresía o de la falta de fe. Esas danzas de placeres, de indiferencia de nuestra fe. Sino que seamos un paso con una gracia de Dios en nuestra vida. Porque Él es fiel hacia nosotros. Debemos también nosotros ser filas de Él. Y lo hemos escuchado de la aventura. Eres un pueblo consagrado. Ese es el verdadero sentido. Que quitemos odios, rencores, resentimientos. Que no nos da el orgullo de la suerte. Sino que tengamos ese corazón humilde para reconocer que somos pecados. Dejarnos llamados por ese amor de Dios, transmitiendo ese amor a los demás. Pero también le decimos que es la fiesta del perdón. Esto lo entendemos hermosamente. Porque Él ha pedido que aquel que lleve o cumpla o se confiesa y conmulgue los nueve viernes seguidos, alcanzará la salvación. Alcanzará la vivienda. Es una de sus promesas. Más tristemente se han venido a menos estos viernes. Que no se pierda en esta oportunidad. Que no se pierda ese sentido de acercarse a Dios. Porque Dios es misericordia. Y Dios es nuestro. Y lo hemos escuchado. Reconoce que el Señor tu Dios es el Dios verdadero. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carne. Y yo los aliviaré. Tomen mi lleno sobre ustedes. Y apriétan de mí, que soy malo sobre tu vida de corazón. Él los perdona. Él es misericordioso. Él salga con nosotros. El peor pecado. No dejamos miedo, acertémonos a Él. Él nos va a perdonar si vamos a reconocerlos. Confiemos en Él. Confiemos en esa... Acción de Dios. De misericordia y perdón. Que a lo mejor hemos caído. 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 De muchas maneras. Pero Dios sigue siendo misericordioso. Ese corazón tan intenso. Que Él nos sigue perdonando. Él no guarda rencor de los sentimientos. Él simplemente perdona porque lo sabe. Y la tercera es. Es tan fácil de con nosotros. Es tan fácil de con nosotros. Que nos da una propiedad. Una y otra y otra vez. Que a pesar de que sus errores, nuestras cariñas, nuestros pecados. Vuelven a los sentimientos. Porque Él guarda su alianza y su misericordia hasta mil generaciones. Para que nos salga. Y todo aquel que murió en su cariño. Él es tan bien. Él es paciente. Preguntemos cuántas veces Dios nos ha perdonado. Cuántas veces ha sido Dios misericordioso con nosotros. No una vez, no una vez. Muchísimas veces. Cada vez que nos acercamos a Él. Cada vez que hemos cometido un pecado. Él nos ha perdonado. Porque ese es el amor de Dios. Un Dios que nos tiene paciencia. Y nos da siempre una oportunidad. Por eso, podemos concluir diciendo las palabras de San Juan. Amémonos los unos a los otros. Porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama, ha nacido de Dios. Y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. Dicen que Dios es el amor. Tenémonos de ese amor de Dios. Él viene. Que seamos también nosotros misericordiosos. Es el sagrado corazón de Jesús. Para que cada uno de ustedes. Y cada uno de nosotros. Podamos asemejarnos a Él. Con ese corazón sencillo. Ese corazón humilde. Pero sobre todo, ese corazón capaz de perdonar. Sagrado corazón de Jesús. En el corazón de Jesús. El sagrado corazón de Jesús. En el corazón de Jesús. En el corazón de Jesús. En el corazón de Jesús. Y tenemos así nuestra iglesia. El Señor. En el Cristo, su Hijo único que nació en María Virgen. Padeció, murió, resucitó. Y está sentado a los de nuestro Padre. En el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la Unión de los Santos, en el trono de los pecados y la vida eterna esta es nuestra es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor si nos aceptas no lo vemos en este caso no lo vemos en Jesucristo nuestro Señor por siempre Señor por siempre Señor hoy también te presentamos alegría y dolor para que la existencia es la estrella de tu amor de tu amor en Jesucristo nuestro Señor 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 de donde habría de brotar los sacramentos de la Iglesia para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto de su Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso con todos los ángeles y con los santos te alabamos diciendo si necesito. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Yo de ti no sería tan feliz Por empezar, que tú volverás conmigo Volverás, te voy a dejar de olvidar La única gracia es un temor Yo de ti no quiero guardar Al hombre negro pensaba sentir Pero yo soy él y tú No te acuerdas de mí 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 ¡Venimos adelante! ¡Venimos adelante! ¡Aleí, por eso nunca me vas, para nunca volver! No digas adiós No eres Mi alegría con tu amor El ganchito que te fue Mi vida ilusión Mala ya los ojos negros Que me brujaron Con su mirar Si nunca lo hubiera visto No fuera causa De mi pena Ya queda una canción de mi hermano El tema de mi ranchito El tema de mi rancho Vamos a continuar muchachos Tomás de la música Tomás de las canciones Tomás de las teticiones Los amigos por supuesto Si señor Hay crédito pues en los dos ¿Cuántos son? Somos 16 ¿Y entonces cuántos y cuántos Dime todo? Régase Cuatro o seis Y unas ¿Qué serán? Unas dos Unas dos Tiet ex Tiet ex Tiet ex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!